No está enfocado. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Empezamos ya con la primavera, por favor que se noten esos labiales potentes que Anita le tenía. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué cosas he gastado. La bolsa no es que tenga muchos, muchos productos, pero estamos de mudanza. Cambiará próximamente el fondo. Realmente me quiero deshacer de esta bolsa. Tengo un producto que está ya así, así, así para gastarse que yo creo que me lo voy a traer de hecho y lo voy a enseñar si lo puedo tirar directamente. Buena idea María, buena idea. Y voy a empezar por ese mismo ya que lo tengo aquí conmigo. Recuerda por favor que si te gustan este tipo de vídeos me ayuda mucho, mucho, mucho que le deis a like y que me comentes por ejemplo qué es lo último que tú has terminado o un producto que hayas terminado recientemente que te flipe, me quieras recomendar, cualquier cosa así. El caso, voy a empezar por el producto que está a punto de terminar y es este de champú de Timothée, fresco y puro. Uno que es transparente y no nos ha gustado demasiado. Lo cogió Iván porque se equivocó, a él le gusta uno que es verde el gel de esta misma marca y tal, pero no esta gama. Dice que sin parabeno, sin silicones y sin colorante. Es un gel muy espeso, de estos que le cuesta salir, sí que hace bastante espuma pero no mantiene el pelo tan limpio, la sensación no es tan buena y lo estoy terminando yo porque a Iván no le gusta y ya se ha comprado el otro. Pero no creo que vamos a repetir, a no ser que Iván se equivoque de nuevo. El siguiente producto que saco por aquí es un gel de ducha, esto es enorme de Deli Plus, lo sacaron recientemente de nuevo. Frutal y huele, me encanta, me encanta el olor que tiene, así que es posible que volvamos a repetir. Ahora mismo tenemos otro grande y me he comprado unos cuantos pequeñitos que el otro día estuve en Gibraltar y hay gel súper chulos. Así que ahora mismo no, pero yo creo que sí, que vamos a repetir. Otro gel, este lo enseñé cuando me lo compré, es el gel, en este caso es un jabón de manos, ¿vale? El ilusión que huele muy muy bien y se parece un montón a un gel de ritual que sacaron para edición de Navidad. Me queda esto pero no lo hemos terminado porque lo he echado ya en el bote que tenemos de jabón de manos y no cabía más. Y a ver qué contar, Iván no lo quería utilizar para el cuerpo porque es jabón de manos, yo lo utilizo para el cuerpo porque el olor me encanta. Yo creo que si es para las manos también vale para el resto del cuerpo, entonces si alguien sabe de este tema por favor que me lo comente. Porque ha sido una discusión que hemos tenido Iván y yo y yo creo que es que no pasa nada, tío. A mí me gusta mucho, Iván dice que le huele normal a un jabón de manos normal. Para mí no, para mí es un olor muy especial. No sé. Parece que nos hemos puesto a tope a bañarnos porque ahora enseño un shampoo. Es otro shampoo de Kedastase, en el último vídeo de productos terminados ya enseñé la línea para el sol y eso. Y este es muy básico, ¿vale? Es de la línea específica. Yo lo veo muy básico pero bueno. Es en plan calmante, no lleva silicona, dice que es hipoalergénico, para cuero cabelludo sensible y raíces grasas secos, las puntas y ese tipo, ¿no? Me ha parecido muy muy básico, me ha gustado mucho. El olor era muy muy normal, no tenía ningún perfume. O sea, tiene perfume pero no es que digas tú súper frutal. ¿Qué otro tipo de olores hay? Floral, no. Es simplemente un olor a shampoo básico. Y me ha gustado mucho, como comentaba, ahora mismo estoy probando uno que me compré en ayer, que dejo el vídeo por las tarjetas por si quieres saber cuáles son. Pero volvería a repetir, lo que pasa es que estos shampoos son bastante caritos, elevados de precio. Unos 17 euros, lo encuentro yo en una tienda que no me acuerdo cuál es. Y ahora empezamos con cosas chiquititas. He terminado el fijador de maquillaje de NYX Efecto Mate. De hecho lo he terminado hoy, ya no me he echado más flip-flip, ¿verdad? El dispensador, a ver, me he gustado pero... El difusor la verdad es que tira gotas a la cara directamente, no es que sea una bruma. El efecto mate, sí. A mí la verdad es que no me salen ahora mucho brillo y mantiene el maquillaje bien. Pues sí, no he visto que el maquillaje fuese muy mal después de horas. El precio es más barato que otros, pero yo no creo que vaya a repetir por ahora porque me apetece mucho probar otros cuando termine el de MAC, que es el que estoy utilizando ahora mismo. Y habla muy bien del de Primark, creo que era, así que probaré ese. Bueno, a ver, lo recomiendo, no está nada mal. Si quieres probarlo, a mí me ha ido bien. El bote además era muy muy cómodo, me lo he llevado mucho de viajes y yo creo que por eso lo voy a echar en falta. Vale, en el último pedido que hice a Maquillaje, que también lo dejo por las tarjetas por si quieres verlo, vino de la muestra de la crema hidratante como en gel de L'Oreal, ¿vale? Para pieles mixtas y grasas y realmente no he llegado a terminar el botecito porque lo metí en un botecito para poder guardarlo. Pero sí que tengo una opinión, no creo que me vaya a comprar el tamaño real porque, a ver, no está mal, es una sensación en gel, es cómoda, pero yo me notaba la piel como un poco grasienta. Me parece raro porque es para pieles mixtas, pero me gusta más mi crema normal, la verdad. Creo que se asentaba y la piel lo absorbía antes que esta crema. El primer ingrediente es agua y el segundo ya es glicerina, o sea que esa sensación de suavidad y de hidratación te lo va a dar al momento, pero me parece que es fantasía, que no es real. Y después ya viene alcohol, entonces no, no me ha gustado. Me ha gustado que veniese en Maquillaje la muestra porque así la he podido probar y determinar que no es para mí. Dios, esto es muy antiguo. Tiro una crema que no está para nada terminada, es para los pieles de Lip Plus y me la compré hace mucho tiempo. Y si el olor de estas cremas para piel es intenso, esta tiene mucho tiempo y por eso me deshago de ella. Porque además tengo otras cremas que me he comprado posteriormente que me gustan bastante. Entonces voy a utilizar aquellas en vez de esta. Volvería a repetir, sí, cuando la usé no es que me desagradase, lo que pasa es que el olor es bastante intenso. Estos eran todos los productos. Como comentaba eran muy poquitos, pero bueno, así el vídeo pues se hace más cortito. Nada, que espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale me gusta, comparte el vídeo para que lo vea más gente. Y por mi parte nada más que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Ya esto como que lo he hecho de rodada y siempre digo lo mismo, me queda como súper practicado. ¡Gracias!